Hola, buenos días. Antes que nada agradecerles a todos que estén aquí, que hayan venido aquí a la muestra documental. Agradecer a la dirección de la escuela la colaboración en lo que es la exposición, servicios de fotografía, también agradecerles los póster que tenemos en esta muestra. A la gente de la biblioteca, a todos los compañeros, a Manolo, a Yarina, a Rita, a Juan y a Vicky, y a Riman y Vicky, que son los estudiantes que están colaborando con nosotros en la biblioteca, que nos han ayudado a sacar adelante esta muestra. Bueno, básicamente consiste una muestra de mujeres que han sido como pioneras en el campo de la arquitectura. Y hemos puesto también los prisques. Carmen Vicky llegó tarde el premio o la exposición llegó pronto, no lo sé. Lo pusimos ahí, justo donde está Yarina, ahí detrás están toda la información que hay sobre RCR Arquitecto y Carmen Vicky. No hubiera la autor que tuviera también su póster aquí, con la obra que tiene. Pero bueno, las cosas que salen, salen de tal manera que... Y entonces la idea era un poco sacar de esta biblioteca el fondo documental que hay sobre mujeres, arquitectura, sobre las mujeres en el arte y en el urbanismo, todo lo relacionado con feminismo, arquitectura y demás. Y buena parte de esta colección ya estaba aquí, desde que trabajaron anteriormente tanto Héctor López como Delia, que está aquí con nosotros, que son personas que han sido sensibles con el tema de lo que es el papel de la mujer en esta profesión. Y entonces la idea inicial es sacar todo eso, sacarlo para que un día como hoy y en los próximos días, las dos semanas siguientes, pues estén aquí disponibles principalmente de todos y sobre todo los estudiantes. Que sepan que hay un fondo importante sobre sobre mujeres, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Y yo quería mencionar, de las dos que hemos seleccionado, yo quería mencionar básicamente a dos, ¿no? La primera en el mundo, Julia Morgan, y la primera en España, que es Matilde Ucelay, que está en la esquina. Y cada una con una historia que yo la desconocía, ¿no? Leí un poco acerca de ella y me parecen dos historias apasionantes, ¿no? Matilde Ucelay en California, nace en San Francisco, con una familia, una familia bien y... y tiene posibilidad de estudiar, pero estudia ingeniería en Berkeley, que está enfrente de San Francisco, en la misma bahía, pero estudia ingeniería civil porque no había arquitectura en California, estamos hablando de finales del siglo XIX. Estudia ingeniería, termina la carrera y... lo que sé es que ella entra en contacto con el arquitecto y le interesa, ¿no? A ella lo que le interesa realmente es la arquitectura y termina yendo a París desde eso. Vamos, estamos hablando a finales del siglo XIX, atravesar Estados Unidos, Atlántico, ir a París para entrar a la escuela de Bellas Artes, donde se estudiaba arquitectura, que Ucelay era como la única que había en... la única escuela de arquitectura, me decía, verdad, o la única escuela de Bellas Artes a finales del siglo XIX y entonces los franceses se lo pusieron complicado a Julia porque Julia, igual que cualquier otro estudiante para entrar en la escuela de Bellas Artes de París y estudiar arquitectura, tenían que hacer una prueba de ingreso, ¿no? Pues la suspendían, pero vamos, se preparó para intentarlo con el tiempo, ¿no? Hasta que consiguió entrar, sacó la carrera y volvió a Estados Unidos y en San Francisco monta su estudio, ¿no? Y empieza... se saca el título, no sé si fue en 1904, pero ahí en 1906 es el terremoto de San Francisco y el estudio de ella se vio en abajo, ¿no? Y vamos, sigue adelante y después una obra que tiene... una mujer que tiene una obra prolística, ¿no? Y ahí está la bibliografía sobre ella. Y los americanos... fallece a mediados del siglo XX, en 1957, pone ahí... y los americanos le dan el premio del Instituto de Arquitectura Americano, ¿no? Se lo dan en el 2014, ¿no? A título póstumo. Aparte de su obra como arquitecta, me llamó mucho la atención las inquietudes que tenía ella en el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, formó como una... con un grupo de mujeres, como una sociedad de... con la idea de formar a los chicos pequeños y las chicas en las escuelas públicas, las mujeres que tenían que acceder a la universidad, o sea, se preocupó ya desde el final del siglo XIX y XX, a lo que es la formación de la mujer a todos los niveles, ¿no? Y yo destacaría estas dos cosas. De Matilde... Estas dos cosas me refiero a su obra arquitectónica dentro del contexto complicado que tenía y las inquietudes que tenía por que la mujer fuera independiente, tuviera educación y demás, ¿no? Y de Matilde, Matilde la primera española, que tiene el título de arquitecta, ¿no? Estudia en la República del 31 al 36, justo cuando estudia, en verano del 36, cuando terminan los estudios, empieza la guerra, ¿no? Se complican las cosas y su familia, incluso el padre se agravó, vivían en Madrid y la familia se tiene que trasladar a Valencia. Y ya luego, posterior, cuando termina la guerra, tiene un consejo de guerra, Matilde, ¿no? En el consejo de guerra, que la acusaban, no recuerdo la palabra, se lo estaba comentando a Delia, algo relacionado con la rebelión, no es incitación a la rebelión, sino como, cuando la tengo por ahí apuntada, pues no la recuerdo ahora. Pero, bueno, que la acusan en el consejo de guerra los militares y ella no puede ejercer la profesión durante cinco años, a nivel privado. Dentro de un entorno público, tampoco ya puede ejercer la profesión de por vida. O sea, que del 42 al 47, pues los proyectos que ella hacía, más en el contexto de la España de posguerra, que, vamos, que el trabajo de la arquitectura había que sacar el país adelante, y ella lo que hace es que los trabajos se los firma a un compañero. Y a partir de ahí ya, cuando puede ya ejercer la profesión y firmar sus proyectos, pues está durante cuarenta años trabajando y tiene una obra repartida en muchos sitios, ¿no? Y ahí tenemos la bibliografía. Casualmente me enteré hace dos días que hay una casa de ella aquí, en Aruca, y que es la casa de una vivienda unifamiliar de la familia Benítez de Lugo, que yo no lo sabía, ¿no? Y después, en La Rotada, también tiene otra vivienda también de la familia Benítez de Lugo. Un proyecto que ahí, este proyecto no tengo muy claro en qué consistía, si fue una reforma del interior del edificio, porque el edificio, cuando lo ves por fuera, es la típica casa antigua de Canarias, pero el interior yo creo que ella tuvo que intervenir en algo. Y en la bibliografía estuve mirando y solo nombra lo que es la obra de Aruca. La obra de La Rotada la veo solo por internet, la información. Y ahí así que le dieron el premio en vida, ¿no? En esto sí que le ganamos a los americanos, ¿no? Que le dieron el premio a Matilde, ya mayor, pero vamos, que todavía incluso ejercían, ¿no? Le dieron el premio nacional de arquitectura, ¿no? Pero son dos personas que un día como hoy yo creo que se merecen que la conozcan un poco más, ¿no? Y eso era un poco lo que quería comentarle, ¿no? Bueno, pues Elsa, ahora a ver qué nos cuenta. Bueno, yo agradecer desde luego a la biblioteca que sigue implicada. Ya empezábamos con Delia, con Héctor y ahora sigue Fernando que siempre hacen algo en la biblioteca. Nosotros estamos desde hace más de un año intentando hacer una jornada sobre mujer arquitectura, pero el día a día nos come y yo quiero agradecerle a Fernando que haya tirado para adelante con la exposición. Bueno, hemos, bueno, hemos, le he dicho de comprar libros y se han comprado un montón, más otros que habían ya en la biblioteca, con lo cual es de agradecer. Desde luego es una exposición para poner en valor el trabajo de la mujer en la arquitectura y además con las características de ser un grupo de arquitectas en un mundo que está visualmente visto de hombres. Afortunadamente va cambiando, pero yo creo que todavía no todo lo que debería. Yo creo que en lo que yo llevo en la escuela, que viene de estudiante y de profesora que llevo ya mis años, yo creo que no se ha hecho nunca una exposición sobre mujeres arquitectas, con lo cual todavía mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mujer no accede hasta a la universidad, a los estudios de arquitectura, hasta principios de los años 20. Estaba relegada la mujer su educación en la casa, con la familia y no accede hasta los principios de años 20. En España no es hasta 1910 cuando acceden a los estudios superiores y siempre era por una iniciativa privada y gracias a los colectivos feministas que impulsaron para que se estudiara arquitectura. De ahí que Matilde Ucelay fuera en el año 36. Pero fueron casi 50 años de profesión, 120 proyectos, además con proyectos en el extranjero. Es verdad que muchas de las mujeres arquitectos, si ya era difícil acceder a los estudios, a la hora de trabajar en la calle era todavía más complicado y siempre trabajaban a la sombra de los compañeros. Eran poco visibles su trabajo siempre al lado del compañero de turno en el estudio y eran poco visibles. Tenemos el caso de Charlo Perrián, que trabajaba con Le Corbusier. De hecho, ella en 1927 fue a pedirle colaboración en el estudio y le dijo que algo así como que allí no se bordaban cojines. Hasta que ella en ese mismo año expuso una pieza en el salón de otoño hecha toda en acero que Le Corbusier quedó impresionado y entonces fue cuando la llamó para colaborar en el estudio. Ya se ha dicho también de Julia Morgan, la primera mujer arquitecto en el mundo, o Marion Lussi Mahony, que es la primera mujer que estudia en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el caso de las compañeras está Lili Reis, que trabajaba con Mies van der Rohe, y sin embargo, como Charlo Perrián, poco se conoce de ella. A mí sí me gustaría destacar, pero sobre todo por el tipo de fotografías, a Lina Bobardi, que es italiana, que acaba refugiada en Brasil, y sobre todo por las fotos que tiene cuando visita la obra, porque aparece con sus collares, sus abrigos, el bolso, con el casco, visitando la obra. Entonces, tiene fotos muy simpáticas y lo que invitamos a que las descubran. No vamos a hablar de todas porque, además, la biblioteca lo ha hecho para que se descubra. Son póster sin letras, solo con imágenes, para que descubran en los libros las cosas de ellas. Yo sí recomiendo la lectura del libro de Matilde Ucelay, porque habla sobre su vida, lo que le costó ingresar en la escuela, el ejercer la profesión. También hay un librito sobre una jornada, el grupo se llama MADA, que son mujeres arquitectas de Galicia, y entonces recogen experiencias también de las primeras mujeres arquitectas en Galicia, y todas en lo mismo, lo que les costaba acceder a la carrera y acceder a la profesión. Y hay un libro, que ya le he mandado a Fernando, a ver si lo podemos comprar, que es de Carmen Spegel, que habla sobre las mujeres arquitectas en el movimiento moderno. Pero vamos, que cualquiera de ellos seguro que están. Si me gustaría acabar, porque es verdad que la profesión la mujer la ha costado, pero hacer un breve recorrido sin datos numéricos, pero es cierto que en la escuela de arquitectura, mis compañeros que empezaron en los setentas contaban a las estudiantes con los dedos de una mano. Cuando comenzamos nosotras, bueno, ya éramos unas poquitas más, pero tampoco. Y es cierto que ahora el nivel de estudiantes mujeres con respecto a hombres, pues está igualado. Y algún año ha habido alguna más que pocas, pero alguna más que hemos sobrepasado. Pero igual el número de egresadas también ha crecido. En docencia, bueno, estamos ahí un poco estancadas. Somos pocas mujeres en la escuela. En el departamento de construcción es una. En el departamento de arte, ciudad y territorio son tres. Y, bueno, en expresión gráfica y proyectos arquitectónicos somos, creo que siete, ocho. Bueno, pues ya somos unas cuantas. Mujeres directoras de escuelas de arquitectura, ahora mismo una creo que es en la Universidad de Alcalá, que es Pilar Chías, que es de nuestra área. Y mujeres catedráticas, creo que leí el otro día que era una. Pongamos que son dos, pero ya... Entonces, nos queda camino por recorrer, pero bueno, que en ello estamos. Ya más bien las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Yo nada, yo terminar felicitando por este día a las estudiantes, a las profesoras y a las administrativas de esta escuela y de la comunidad universitaria. Nada más. La Universidad de Alcalá Pilar Chías La Universidad de Alcalá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.